Bueno, nos han pedido estas sepias, tres sepias para la plancha. Como podéis comprobar aquí, ahora le pasaré la mano y cambiará de color. Y que se le contrae todavía la piel, más fresca imposible. Bueno, en este caso no quiere ni la salsa, ni la tinta, la quiere sin piel. Y luego la abriremos por los laterales para que cuando la hagas en la sartén, digamos, si esto es la sepia, para que no haga así. O no tanto. Entonces le haremos unos cortes por los lados, que ahora os enseñaré cómo. Y el proceso es el de siempre. Le quitamos la barquita, cortamos la piel así, y por los laterales para poder luego sacarla mejor. Así, y esta ya la tenemos abierta, así. Vale, entonces, cogemos de aquí, como siempre, movemos. Aprovechamos para quitar la piel esta, para que quede más, esta piel de aquí, para que quede más tierna. A la hora de comerla. Ahora, como no quiere la salsa ni la tinta, aprovecharemos este trocito de aquí. Para no desperdiciar tanto la sepia, que vendría a ser esto de aquí. ¿De acuerdo? Ahora le quitaremos esto por aquí, así. Esto ya lo tiramos porque no lo quiere. Quitamos los ojos. Y la boca. Como no quiere para la plancha, yo hago así. Entonces así es mucho mejor para cocinar, porque no tienes plano. Entonces, cogemos la piel, metemos tijeras y estiramos. Metemos la piel, ahí las tijeras en la piel, estiramos. Y ahora vendrá lo de los cortes que decía hace unos instantes. Ahora la tenemos así limpia. Limpia por aquí, limpia por aquí. Ahora sí, ahora mucho mejor. Vale, entonces. Si tú la pones en la sartén así tal cual, acabará haciéndote así y se doblará así. Entonces no se te cocinará bien por dentro. Entonces el truquillo que yo hago es corto así. Encima en el plato te queda mucho más bonito. Y ahora ya te queda totalmente plana. ¿Ves? Y luego en el plato la puedes volver a reconstruir haciendo así. Y queda hasta bonito. Y esta es la sepia. Si te ha gustado el vídeo dale un like.